Hola, bienvenido a Dibuja con Colores, tu canal de dibujar y colorear. Hoy vamos a dibujar un dinosaurio. Comencemos el dibujo. 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 Ahora vamos a remarcarlo. Comencemos el dibujo. Comencemos el dibujo. Comencemos el dibujo. Es momento de comenzar a colorear. Comencemos el dibujo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así nos quedó el dibujo. Suscríbete para más videos. Nos vemos en el próximo dibujo.